un suscriptor me ha consultado que su android tv box específicamente este modelo del a95 x por acá arriba les dejo un enlace para que observen la review de este dispositivo se le ha estado reiniciando este modelo al ser tan compacto sumado a la falta de un extractor de calor incorporado hace que el sistema después de un cierto tiempo de uso en mi caso me ha pasado después de una hora más o menos de uso se empieza a reiniciar por el calor la solución más práctica para este problema utilizar una base refrigerante pequeña como las que se usan en los mini portátiles en mi caso estoy usando esta la cual se abre aquí las cuatro patas ella tiene un conector usb lo que yo hago es conectarla al mismo dispositivo para que la energice entonces una vez conectada la colocó en todo el centro de esta forma al empezar a girar los ventiladores van a refrigerar van a enviar el aire por estos orificios que tienen entonces van a mantener el circuito del sistema refrigerado una vez conecta uno el dispositivo a la energía lo enciende el disipador de calor empieza a funcionar yo lo tuve más o menos unas ocho horas continuas funcionando viendo series películas vídeos y el dispositivo no se recalentó ni se reinicio para nada entonces esto una muy buena solución si ustedes están teniendo ese problema si te pareció útil el vídeo por favor compártelo dale me gusta y suscríbete para poder seguir dedicando tiempo a crear material de utilidad y